It's exclusive from The Liar Big Up Crazy Night Crew Selecta Chaini, a.k.a. The Young Veteran Yeah man Selecta Chaini es el rey Con buenas mezclas everyday Ninguno lo puede votar aquí Y el que lo intente va a sufrir Porque los bailes quebraremos juntos, iremos juntos Y si nos tiran respondemos juntos, paremos juntos Ninguna lírica nos va a clashear Ni a intimidar Por turbulento que es del que ha Selecta Chaini va a acribillar Subtitulado por Jnkoil Gracias.